Tito, 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 tuve que si Tito, tito, tito Cuando la vi en tito, 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 ella me cautivó, tito, tito Su cuello sonreí, tito, tito, a mi me enamoró, tito, tito Tú y yo sí Todavía en titop, titop, titop Ella me convivó, titop, titop Sus huellos sonreí, titop, titop A mí me enamoró, titop, titop Ayer salí pa' cunde, llegué como a las once Y ella muy relajada, me preguntó ¿Y entonces? ¿Por qué no dices nada? Mírame bien la cara, yo soy tu enamorada La chica de titop Cuando la vi en titop, titop, titop Ella me ilusionó, titop, titop Sus huellos sonreí, titop, titop Y a mí me enamoró, titop, titop Qué linda la chica, titop, preciosa ¡Sin filtro, titop! ¡Sin filtro, titop! La chica del titop A mí me enamoró, titop, titop Ella me ilusionó, titop, titop A la chica del titop Ya la vi su guiri guiri Ella me tenía truqueo Con el swing de Rosa Iris A la chica del titop Me robó mi corazón Ella me tenía truqueo Ay, con la chiqui bombón Tontit, dot, titop Tontit, dot, titop Tue que sí Tontit, dot, titop Tontit, dot, titop Tuyo sí ¡Tuyo sí! A la chica, a la chica del tito El machu, el machu, la chica del tito